La subgerencia de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín dio siete días de plazo a la empresa Publio Oriente para retirar el panel publicitario cuya infraestructura fue levantada sin autorización en el sardinel de la avenida Vía de Evitamiento Cuadra 20 y por haber talado un árbol de caoba de 12 años de antigüedad. John Tafur Puert, subgerente del área fiscalizadora, dijo que hasta el miércoles o jueves de la próxima semana tienen plazo para desmontar dicha estructura y sobre la multa interpuesta les corresponde gestionar con la parte administrativa. Se le da un plazo razonable, hemos coordinado, de la multa estamos hablando de un plazo que es una estructura grande de siete días, sin embargo al no iniciar ese procedimiento de retiro vamos a tomar las acciones. ¿Hasta cuándo tienen en todo caso plazo? En este plazo estamos hablando de un cálculo de jueves o miércoles o jueves de la próxima semana. ¿Y para el pago de la multa cuánto tiempo tienen? Ellos tienen todavía un procedimiento que acudir dentro del mecanismo legal de la 27.444 ley de procedimiento general que está en su propio derecho, dentro de los 15 días hábiles puede presentar un recurso de impugnación, puede ser reconsideración o apelación, hasta que no quede consentida una decisión de cosa decidida en la misión pública no se puede ejecutar todavía el cobro de la multa. Sobre el trascendido, que la empresa se habría comprometido a reforestar y cuidar dichas áreas verdes a cambio que se quede el panel. El funcionario dijo que el panel debe ser retirado. El funcionario dijo que hay 30 paneles en la misma situación que deben ser retirados. El compromiso ya de la empresa, recursos naturales quizás, pero nosotros somos altamente operativos y ejecutamos en el acto cualquier instrucción que podemos detectar. Pero usted mencionaba también que hay una treintena de paneles publicitarios en la ciudad que no estarían autorizados oficialmente. Se va a iniciar el retiro previo procedimiento administrativo. ¿Se han identificado ya las empresas propietarias de autopaneles? Se han identificado. ¿Y se tienen plazo ellos para de repente también hacer sus escales como mencionó? Se han identificado, se han notificado con anterioridad para que puedan regularizar. Y en caso de que no puedan regularizar porque están en zona prohibida, pues se tendrá que ejecutar el retiro. ¿Y qué plazo tienen ellos para, en todo caso, retirar estos paneles? Dentro del procedimiento administrativo nosotros tenemos un plazo de días hábiles, casi de 30, de 25 a 30 días hábiles. Pero ellos, el plazo razonable es un criterio aptitudinal que ya deben retirar. No deben esperar que la autoridad llegue y ejecute con autoridad el retiro de esas estructuras. Sí o sí tienen que retirar el otro. Tienen que retirar el plazo razonable propio de ellos, que tienen que retirarlo sabiendo muy bien que no pueden operar en ese giro cuando está prohibido o no tienen autorización. ¿Se podría mencionar, en todo caso, de que hasta fin de mes vamos a quedar sin muchos paneles publicitarios en la ciudad? Bueno, es mi trabajo y ellos tienen que adecuarse a la ley. Claro que sí. Sobre la clausura de las entidades bancarias señaló que como fiscalizadores solo cumplen su trabajo. A muchos no les gustará, pero su trabajo es hacer cumplir la ordenanza municipal. Mucho, la opinión despectiva que usted menciona respecto a los colegas, pues a esos colegas primero les recomiendo que vayan directamente a la ordenanza municipal a 019-2019, que se pongan a leer para posteriormente pues dar una respuesta veraz a la población. ¿No se han acercado todavía estas entidades o los representantes de las mismas a tratar de resolver estas observaciones de Calamonía? Bueno, hasta el momento que he llegado a mi despacho no todavía he revisado algunos documentos de subsanación, pero en el breve plazo estaré revisando y evaluando para que las medidas complementares en algunas entidades se levantan, pero las otras van a permanecer todavía con la clausura correspondiente. Ahora, doctor, ¿se va a suceder de la misma manera con la cooperativa? El trabajo de fiscalización es para todos los giros comerciales en la jurisdicción de Trapoto. ¿Por qué nos ha intervenido durante la nación, por ejemplo? El Banco de la Nación tiene un régimen público, pero sí va a estar intervenido, pero no con sanción pecuniaria, sino con ellos, con las entidades públicas, trabajamos de manera preventiva levantando actas bajo responsabilidad de los organismos públicos. ¿Pero en el caso de incumplimiento de requisitos también podrían ser sujetos a que los clausurian? Ellos están sujetos a órganos sancionadores a nivel nacional de organismos nacionales, llámese INDECOPI, llámese OCITEL, todos los organismos sancionadores nacionales están sujetos a los organismos públicos. ¿Es decir, la municipalidad no podría cerrar el Banco de la Nación? La municipalidad tiene la ordenanza municipal de 019-2019, que solamente regula la conducta de infracción a los temas privados.